¡Suscríbete! Me gusta más como plantea esto Que son basic chess, o sea, es una mierda Pero es mucho más, se puede decir que Es mucho más fluido el servidor en tanto A lo que hizo la cualidad, es mucho mejor Y como les digo, o sea, estamos aquí en este increíble servidor Que me encanta, chicos, me encanta El tema de que, pues Recuerda los viejos tiempos, que es lo principal, chicos Y bueno, aquí estamos en este increíble mapa que es deforestación La verdad es uno de los mapas que me gustan Bastante, porque es un mapa, no sé, muy Muy natural, y aquí le está campeando O sea, ay Madre, madre, ¿y cómo es posible Que me pegue, o sea Vamos a ir al centro, chicos Este va a dedicarse todo el día A cambiar, ¿en serio? ¿En serio? A ver, ahora Es que me siento muy atado Porque es un mapa muy grande, chicos Ese se la va a llevar a campear Vamos avanzando Poco a poquito, chicos Poco a poquito, pero con letra Vamos a seguir avanzando Guerra de bolas de nieve Creo que ya llegó, chicos Así que ¿Me la juego o no me la juego? A ver, este Ah Típico parcial que no hace jugar A ver Y después cuando le tiran bolas de nieve Y a él no se enoja Sí, sí, ya llegó Ya llegó Es mucho más fácil A ver Willy, Willy, Willy Se cayó Ya lo tiré Ya lo tiré Perfecto, perfecto Gracias, compañero Vamos para acá, chicos Y como les digo O sea, era un pesado De turno A ver Tenemos una espada mejor A ver, a este Le vamos a ganar Le vamos a ganar Tenemos mejor armadura Tenemos mejor espada Y todo A ver, lo tiramos Vamos a ver por acá, chicos Tenemos que agarrar una espada rápido O sea, tenemos esto que baja lo mismo O sea, no me convence tanto Esto sí me convence ya mucho A ver, perfecto, tenemos una super espada Que es lo mejor que podemos obtener en este juego En este servidor, mejor dicho A ver, vamos a ir por acá, chicos Y bueno, vamos a ir por acá, la verdad me encantaría que metieran encantamientos En este servidor, estaría bastante épico A ver, a tomar por saco A ver, vamos por acá, chicos Y como si van a ser, eran unos pesados esos O sea, estaban enfadando, pero más el que estaba a un lado de mí, chicos Estaban enfadando y enfadando, o sea, no dejaban jugar No me gusta que usen la bola de nieve Obviamente yo la utilicé porque era un pesado Pero yo regularmente me gusta más el PvP A la hora de pelear y todo eso Y como si digo, o sea, eran unos pesados, eran unos malditos pesados A ver, vamos a ponernos esto Y voy a poner, a ver, es que es este Y ya tengo el casco, perfecto Y bueno, como si digo, ya tenemos muy buena armadura Tenemos al, en el tema de PvP ya es posible que ganemos, chicos Pero como si digo, ganamos con dos kills, chicos Y como si digo, o sea, ganamos la partida, perfecto Y como si digo, vamos a la siguiente partida, chicos A jugar otra nueva Y bueno, chicos, estamos en la segunda partida de DDOI Y posiblemente podemos ganar de nuevo ¿Por qué? Porque me siento muy motivado Así que bueno, vamos a agarrar todo esto rápido Que creo que hay solamente un cofre aquí, ¿o qué? Porque tiene muchas cosas, tiene muchas cosas Y creo que son todas las cosas que te dan, chicos Te dan armadura, te dan una espada Algo con que te defiendas Y ya, eso es lo que hay, chicos Así que bueno, tenemos muy buenas cosas Así que rápidamente nos vamos a ir a la isla central Tenemos tres castillos Es un mapa de castle, para si no lo había comentado Pues sí, o sea, son tres castillos En esto consiste Entonces, vamos a pedir un flechazo Porque es muy posible aquí Porque son muy grandes los mapas A ver, vamos a ir al centro, chicos A ver, una espada o algo Para generar lo que sea Bloques, que sería ideal Perfecto, tenemos un peto Muy, muy bonito Muy bonito y precioso Vienen como... Ay, Dios mío Creo que no te vi Creo que no te vi, mamá pata Sí, sí, sí Campeón, campeón Eres un hacker Sí Soy un hacker Vale Vamos a agarrar este cofre Me voy a poner un poco más para el centro Para si me pegan un guantazo A ver, no hay nada No hay nadie No hay nadie Es un hermanito hacker Es que si lo podía reportar Lo reportaba Repórtame, chicos La verdad, me encantaría que lo reportaran Un hermanito hacker No, no Si ustedes son hacks No se ven, o sea Es un mal estúpido que puedan hacer O sea, se supone que te metes Para probar tus habilidades No para decir Ay, soy un hacker Ay, qué divertido A ver O sea, para acá, chicos No tenemos más blockers No, a ver, perfecto Pues el hacker Lo tenemos por allá, chicos Solamente lo podemos matar con flechas Así que va a ser mi meta Buscar flechas En este servidor A ver Ahí está el hacker, creo No, no Es el hacker Ahí tiraron a uno Que el hacker Pues se puede mover para todas partes Puede volar Tira flechas y todo eso Pero recibe daño O sea, no piense que es inmortal Recibe daño El parguela Y como pueden ver Creo que ese es el hacker No estoy mal A ver, voy a no matarlo Él no se da cuenta Que yo estoy acá atrás A ver, a ver A ver, a ver No, no, no No hueles No hueles No hueles Creo que es este 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 A ver Vamos a matarlo Vamos a matarlo Rápidamente 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 Me la quiere liar aquí Me la puede liar Pero como les digo O sea Vamos a hacerlo Rápidamente Eh Le tiré golpes Y no No le peor Ok Se mató Y como les digo O sea Se mató No Quería hacer el El Salvarse con el bloque Al último segundo Y como les digo O sea Me ha dicho hacker De mierda O sea Creo que es el último Que quiera hacer hacker O sea Con el hacker Posiblemente Y si es un hacker No Pues ya se murió O sea No veo al otro jugador Chicos A ver Posiblemente esté mirando Y cosas así Porque realmente Aquí lo tenemos chicos Lo tenemos justamente Enfrente Y como les digo O sea Maldito hacker de mierdas Maldito hacker Me cago en tu hacker A ver Me cago en tu hacker Que pedo Vamos a ir por ahí chicos Vamos a ir en una escalerilla Y como les digo Vamos a ver Que tal Que nos espera Esperamos que no sean hackers También Porque A ver Creo que estás en la trampa O algo así No no me está mirando Pobre Pues adiós 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 Perfecto Ganamos chicos Y como les digo O sea Maldito hacker No puede hacer ni siquiera kills Pero como les digo O sea Me encantó la partida La verdad Y bueno chicos Espero que les haya gustado Y ya saben Si quieren más partidas Apoyar el video con su like Compartir el video con sus amigos Chicos Yo me despido Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video con su like